Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver el review de iAppsoft, un software con el cual vamos a poder hacer diferentes cosas dentro de la misma interfaz. Nos va a ofrecer muchas, muchas funciones este programa. Básicamente lo que podremos hacer con iAppsoft va a ser poder convertir cualquier video a el formato que queramos, ya sea formato mp4 por ejemplo o a cualquier otro formato como .mov, mp3 y igualmente convertirlo al formato del dispositivo que queramos como ustedes están viendo. Así es que realmente es una herramienta muy muy útil. Este software está compatible tanto para Windows y Mac, en este caso el review lo haremos en Mac y aparte de eso nos trae un descargador de videos. Así es, con este programa vamos a poder descargar videos de cualquier plataforma que ustedes se imaginen. Abajo en la descripción yo les voy a dejar la liga para que ustedes puedan leer casi todos los programas donde pueden descargar videos, así es que realmente se van a sorprender. Obviamente aquí no puedo mencionarlos, pero abajo se los voy a dejar, les voy a dejar el link. De hecho pues ahí si ustedes están poniendo atención pueden estar leyendo algunos sitios. En este caso tiene un precio de $19.99 dólares, ahorita está de promoción, así es que aprovechen, la verdad vale totalmente la pena por todo lo que nos ofrece. Y también está la versión para Windows. Vamos a ir directamente ya al programa, en este caso pueden ver que yo ya lo tengo aquí. Entonces bueno, primero que nada vamos a ir a sus preferencias. En sus preferencias vamos a poder pues prácticamente mover muchas cosas del programa como la ruta en donde queremos que se guarden los videos que vamos a compartir o por ejemplo los que vamos a descargar, en qué calidad los queremos. Obviamente aquí tenemos la normal, la baja y la mejor. Yo la tengo en mejor, el nombre que le queremos poner por defecto pues obviamente a los videos que descargamos. Si queremos que se nos abra el folder después de la descarga, cuántos videos simultáneamente queremos que se descarguen y se conviertan. Aquí pueden poner pues prácticamente todos los que quieran. Y bueno, también el formato automáticamente al que se va a convertir ese video. Yo lo tengo en MP4, pero pueden ver que prácticamente pueden convertirlo al formato que ustedes quieran y también para su dispositivo que ustedes quieran. La conversión de la calidad, yo la tengo en alta. Y en fin, aquí ustedes obviamente pueden configurar también otras opciones de la UI y incluso tenemos una extensión para Google Chrome. Entonces en este caso es muy sencillo amigos, por ejemplo si yo quiero descargar un video de Facebook en este caso por ejemplo quiero descargar este video yo me iría a las opciones de copiar enlace y únicamente nos vamos a dirigir aquí y aquí vamos a pegar. De hecho se me pega automáticamente amigos, automáticamente reconoce el programa. Y esta opción de for multiple URLs es para pegar varias URLs al mismo tiempo y con un solo enter automáticamente se empiece a descargar pues todas las URL de los videos o todos los videos que pusimos. Así es que realmente también es muy útil. Bueno, la calidad que obviamente la tenemos en la mejor si queremos que se nos abra después de la descarga y pues a qué formato queremos, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar por defecto. Así es que bueno, únicamente ya hecho esto le daríamos al botón azul que tenemos aquí y vamos a notar que automáticamente va a empezar a descargar el video. Pueden ver que ya lo reconoció aquí. Y la verdad es que es muy rápido. Aquí tenemos una barra en color azul que nos indica el progreso y como pueden ver de hecho ya me abrió la carpeta donde se descargó el video. Así es que realmente vale totalmente la pena. En este caso, bueno, dice que ya se convirtió totalmente y que ya lo podemos pues ahora sí visualizar. Y en este caso aquí tenemos el video, amigos, perfectamente con el audio y todo y con la mejor calidad. Entonces la verdad es que funciona perfectamente. Y bueno, esto solamente es una prueba como les digo. Realmente esto se puede hacer con cualquier sitio web. Ya sea pues Facebook, los mejores sitios web o los más famosos que ustedes saben. En este caso tenemos aquí pues la primera opción de download, la actividad donde vamos a tener obviamente todos los videos que estamos descargando, los convertidos o bueno, las opciones de conversión, perdón. Aquí vamos a poder obviamente seleccionar un video que tengamos por ejemplo en nuestro Mac. Y no sé, por ejemplo, yo quiero convertir este de mod a .mp4 entonces únicamente aquí lo seleccionaría o al formato que ustedes quieran que me lo convierta a la mejor calidad y listo, le daríamos aquí y automáticamente ese video que está en mob me lo va a convertir a .mp4. Entonces la verdad es que es otra de sus opciones muy muy buenas. Y por último tenemos aquí pues una opción en el cual vamos a poder digamos hacer una tipo edición de todos los videos que tengamos. entonces aquí también vamos a poder añadir muchos files o muchos archivos para que aquí directamente los tengamos y podamos convertirlos todos por ejemplo en varios formatos. Por dar un ejemplo, aquí arriba tenemos más opciones que son prácticamente las mismas. Aquí por ejemplo vamos a poder pausar, tachar o cancelar alguna descarga y incluso también tenemos la opción de grabar la pantalla como ustedes están viendo pero bueno, en este caso yo no necesito de esa opción. Así es que realmente es un programa muy muy completo ya ven que incluso podemos grabar la pantalla de nuestra Mac así es que sin duda les recomiendo este software amigos. Ya saben que abajo en la descripción yo les voy a dejar el link del programa donde ustedes van a poderlo adquirir y si ustedes quieren que hagamos un sorteo no olviden dejar su like no olviden suscribirse en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse para no perderse ningún video de este canal. Ya saben que yo soy su amigo John Iphone y recuerden el mundo de Apple en sus manos nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!